Cada año miles de personas se dan cita en los diferentes festivales que se realizan alrededor del mundo. Por lo tanto, estos espectáculos tienen un fuerte impacto contra el medio ambiente. Para contrarrestar estos efectos, muchos de estos han tomado iniciativas verdes, apoyados por asociaciones civiles como Pronatura, que trabaja para contrarrestar los problemas ambientales y se empeña en la conservación de los ecosistemas prioritarios. Pronatura trabaja de la mano de empresas, eventos y personas midiendo el impacto y contaminación que tienen todas las actividades humanas en el equilibrio natural del planeta, lo cual lo compensan mediante bonos de carbono forestales. Y en otro de nuestros temas del día de hoy son los bonos de carbono, que surgen como un mecanismo internacional propuesto por el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. El papel que juega Pronatura en un festival de música es controlar, medir el impacto y contaminación que se generan a través de estudios como ¿De qué país se trasladan cada uno de los artistas y bandas que participan en cada evento? Pronatura también dentro de las instalaciones de cada festival verifica el avance y consumo de todas las plantas eléctricas que proveen de energía, qué tipos de stands se encuentran dentro del venue, de dónde proviene cada uno y qué tipo de energía utilizan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!